Música Es hacerles llegar a ustedes unos pequeños consejos Música Es la primera vez que yo he visto esto de toda mi vida que yo he vivido aquí y por un lado les felicito y sigan adelante y no descuiden a los barrios Música Agradezco a la Secretaría de Seguridad el bienestar que da a la comunidad Este programa se realizó para el beneficio de los ciudadanos de cuatro barrios En este caso, Músculos y Rieles donde se presentó el programa Bellavista del Sur con D4 y a quien represento Ciudad Jardín Música El esfuerzo que han hecho todas las entidades que han participado el día de hoy es un tema que hay que recalcar Música 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 Música